CORAZÓN Los papeles se quedaron en el otro lado Felicidades a todos los que cumplen hoy, ya lo editaré en el vídeo Muy bien Eloy Otra cosita, el programa de hoy está patrocinado Ah muy bien, hoy tenemos patrocinadores Eloy Sí señor, el amigo Geray Santana Que regenta el asadero grill, el lechoncito valiente Ah muy bien, muy bien Eloy Gracias Geray Gracias Buenas señores Este temita Este tema que va a dedicar aquí el amigo Eloy Vamos a ver Eloy es para hoy, es para hoy, Eloy para hoy Mira, vamos, vamos Que ya es martes señores, no te rías Teba No te rías La semana va por ahí para adelante Baja, baja, baja Vamos Señores Buenas señores, sean felices y gracias por estar un día más ahí Aquí en Radio Gato, la de Eloy Esteban Movimiento Este momento Esto está haciendo una vida detrás de ti Hasta mañana Eloy No señor No No No